En mis brazos, tú estás en mis brazos, llorarás en mis brazos. En mis brazos, tú estás en mis brazos. En mis brazos, tú estás en mis brazos, llorarás en mis brazos. Nunca te voy a ver, querida campesina. Yo te quiero, yo te amo. Eres hermosa y qué locura. De seguro yo te canto, hoy yo te canto mi hermosura. Y hermosura, hermosura, hermosura. Querida campesina, yo te quiero con mis labios. En mis brazos, tú estás en mis brazos. En mis brazos, tú estás en mis brazos. Llorarás en mis brazos. Ya te voy a creer. Te quiero, yo te quiero. Ya te voy a creer. Ya te voy. Ya te iba. Amén. 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 En mis brazos, tú estás en mis brazos, llorarás en mis brazos, nunca te doy a ver más. Eres hermosa y qué locura, sensación agradable, muy agradable. Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo. Estás conmigo, estás conmigo. Estás conmigo, estás conmigo.